Música La gran pintora dominicana Elsa Núñez nació en Santo Domingo, República Dominicana en el año 1943 Su amor por las artes empezó a los 12 años Bueno, yo comencé en la casa a pintar como hacen los niños, en las paredes mis padres me forraban parte de la casa para que yo no las garabateara pero me apoyaron bastante y solamente que no tenía edad para ingresar en la escuela de arte Cuando cumplí los 12 años mi padre me llevó al Palacio de Bellas Artes bueno, era la escuela de Bellas Artes que estaba en la calle Mercedes y le dijeron que no podía inscribirme porque la edad reglamentaria era los 14 años con el octavo curso aprobado entonces yo me puse a llorar y el director de entonces era Gilberto Hernández Ortega y dijo, bueno, te vamos a poner una prueba me pusieron a hacer un pie lo hice bien y me aceptaron para mí fue un momento inolvidable cuando me dijeron, te puedes quedar Elsa es una profesional desde que la conozco muy solidaria amiga de los amigos y siempre está preocupándose por dar lo mejor desde sus inicios Elsa se distinguió no solamente porque manejaba muy bien la academia siendo graduada de Bellas Artes sino por su nivel cultural Elsa tiene una licenciatura en filosofía se interesa por todas las artes por el teatro por la música especialmente y dentro de su obra desde los inicios uno encontraba una fuente de inspiración en otras artes por ejemplo la música y el teatro luego sabemos que y en este tiempo la obra de Elsa era una obra ya muy fuerte y expresionista una obra ya difícil yo diría que en sus inicios la obra de Elsa Núñez era más difícil de acceso que luego estudió filosofía en la Universidad Autónoma y arte en la Escuela Nacional de Artes Plásticas luego realizó un posgrado en la Real Academia de San Fernando de Madrid entre 1970 y 1974 fue a Europa y al regresar se consolidó como una de las más reconocidas pintoras dominicanas después Elsa Núñez se fue a España a estudiar y en España también conoció a Ángela Che su esposo y el gran amor de su vida y allá ella estudió hizo un posgrado y tenemos también que recordar que Elsa Núñez era una mujer muy bella es una mujer muy bella y que en ese tiempo no solamente era artista plástica sino modelo así que tenía todo la belleza del arte y la belleza personal en cuanto a su trabajo debo decir que Elsa es una pintora que muy temprano tuvo una madurez en su estilo que la identificó tú puedes encontrar por ejemplo un Elsa Núñez de la época de de los 60 por ejemplo y no dista mucho de lo que de la identidad del manejo del material que tú sientes la presencia de Elsa Núñez en todos sus trabajos no es alguien que está ahogando tumbo sino que siempre se ha mantenido dentro de una seriedad y una profesionalidad encomiable realizó su primera exposición en el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid y en el Museo de las Casas Reales y el de Arte Moderno de Santo Domingo a sus 19 años de edad ya había completado el programa de estudios de la Escuela Nacional de Bellas Artes seguí estudiando ahí con unos muy buenos maestros Gilberto Hernández Ortega que era director y profesor estaba Jaime Colson José Gauchat un español emigrante que al igual que Antonio Prasventos que daba escultura vinieron con el grupo de emigrantes a Santo Domingo e impartían clases en Bellas Artes muy buenos profesores estuve allí varios años tuve unos buenos compañeros Leopoldo Pérez Vido Lepe que después formamos Iván Tobar Grincon Mora formamos un grupo que se llamaba se llamó Los Tres e hicimos varias exposiciones en homenaje a los cuatro que eran Gilberto Clara de Desma José Gauchat y Jaime Colson su arte se vio afectado luego de la muerte de su hermano Rafael Núñez en la guerra de 1965 y la convulsión social de esos años marcando así su estilo expresionista usaba mucho el rojo como símbolo de sangre y violencia por ejemplo en esa época pintábamos sentimientos igual que en el 65 pintábamos todo lo que estaba ocurriendo en el país con temas claros de cada uno con el estilo de cada uno en la revolución yo perdí un hermano y claro mi pintura también volvió a ser dramática fuerte porque reflejaba el dolor la impotencia porque fueron las tropas norteamericanas que lo confundieron con el otro hermano que era constitucionalista eso me afectó también como artista en España su estilo cambió influenciado por las visitas a los museos la experiencia en la academia y el ambiente europeo las figuras angustiadas y los colores oscuros dieron paso a la luz Núñez dijo que en ese entonces hacía una pintura optimista y romántica y es para esa época cuando aparecen las mujeres vestidas de blanco y las flores asimismo expresó que fue solo una etapa romántica y pasajera pues volvió al expresionismo cuando fui a Madrid también cambió el estilo cambió el color el artista va cambiando sin darse cuenta se va o sea no quiere repetirse e incursiona en otro movimiento dentro del mismo estilo y eso ha pasado conmigo yo de un expresionismo pasé a un abstraccionismo que son los paisajes que estoy haciendo actualmente pero fue un expresionismo que todavía lo aplico en la figura humana todo lo que ella hace dentro de los conceptos que ella emite para mí son de alto nivel profesionales porque tenemos que conocer considerar a un artista no solamente porque hace una técnica de usar tierra con barro por ejemplo un ejemplo el problema no es lo que usa el problema es lo que dice con lo que usa el artista el artista dice y usa un lenguaje profesional que lo entienda la humanidad que lo pueda entender disfrutar y vivir la humanidad entera todos teníamos una pintura muy dramática que no me explico como los coleccionistas de la época compraban esas obras hubo un coleccionista aquí bueno no un marchante de arte que trabajaba con 10 artistas entre ellos Cándido Lepe y yo y él cuando preparaba una exposición él invitaba a los coleccionistas le hacía una demostración de las obras que se iban a exponer y los coleccionistas compraban las obras y de ahí yo pude viajar también a España porque la última exposición que hice aquí antes de irme a Madrid pues vendí todas las obras luego fui a Santiago de los Caballeros al Centro León bueno se fue en el ayuntamiento que hice una exposición y también se adquirieron todas las obras o sea que para un artista es importante pero no es fundamental que se vendan las obras porque uno pinta sin pensar que va a vender es como un premio como una sorpresa que se interese por las obras de uno pero para un artista lo más importante es que el público acepte su obra que la comprenda y que se identifique con el autor hay dos dos tipos de expresiones en la obra de Sanúñez la expresión figurativa y la expresión abstracta la expresión figurativa ella se refiere a escenas de la vida diaria evocaciones como yo decía de las artes evocaciones a menudo del universo también también evocaciones de lo filosófico de lo literario entonces sigue inspirada por su gran dominio cultural su arte sobresalió no solo por su profesionalismo sino por su pasión creativa transmitida en el lienzo hay obras que te salen en dos días espontáneas logras todo lo que estás porque primero el artista crea la obra interiormente una gestación luego que sale a veces no sale lo que tú tienes en la mente se distorsiona pero el artista siempre trata de plasmar lo que tiene dentro esa primera obra que nace dentro del artista y luego la pasa al lienzo que como te dijo anteriormente no necesariamente sabe la misma obra que creaste que gestaste dentro Núñez tiene la capacidad para lograr combinar la abstracción con lo figurativo poniendo especial énfasis en imágenes de corte expresionista una de las características más recurrentes de Elsa Núñez es la acentuación del negro en sus trazos con el fin de dramatizar la forma humana especialmente la femenina mujeres abandonadas envueltas en atmósferas nostálgicas y desvalidas son el pretexto para poner en evidencia una situación femenina que debe ser modificada bueno yo tenía influencia del greco sin conocerlo o sea alargaba los cuellos hacía la figura muy delgada entonces cuando yo conocí a mi difunto esposo Ángel que era artista también actor y pintor me dijo tú deberías de irte a España porque así puedes conocer al greco sus obras ya las puedes ver en el museo del Prado él se fue primero porque en el 68 porque él fue a la escuela de cine y de allá nos escribíamos y él seguía insistiendo en que yo me fuera por fin mis padres me dieron permiso y me pude ir a España y ahí me di cuenta de que sí tenía influencia del greco pero también tuve influencia de Gilberto Hernández Ortega que casi todos los alumnos tienen algo del profesor eso es automático que a base de la enseñanza de la dirección o la animación cultural pues siempre te sale algo de él y yo admiré mucho a Gilberto fue un gran maestro fue no solamente un profesor sino que nos llevaba a su estudio nos enseñaba a oír música cómo seguir un movimiento de una de una melodía o sea fue un gran maestro inolvidable el soporte de este trabajo pictórico es el dibujo y la textura del color en cada una de sus obras esta pintora invita a ser testigos de escenas cargadas de una intencionalidad no solo artística sino también social en sus obras de arte la pintora dominicana Elsa Núñez contempla el mundo en diferentes aspectos quiere situarlo en sus interioridades busca conferir un significado poético esa visión ha expresado que la siente a través de la presencia de los seres humanos pero aparte del tratamiento estilístico tan diversificado la pintura contemporánea evoca la figura según distintos contextos la realidad cotidiana que forzosamente aborda en un momento la temática social y ambiental concreta incluyendo avances y problemas de la tecnología vivencias puramente internas e imaginarias que surrealizan la atmósfera y trastocan sus elementos actitudes y personajes he logrado crear un nombre y que y el respeto del público y la aceptación de la crítica entonces para un artista eso es una una ventaja porque te sientes realizado te sientes que que vas a dejar un legado y es mi intención dejar un legado de toda esa trayectoria para las nuevas generaciones para que conozcan mis diferentes etapas y que se den cuenta de que la clave del éxito es el trabajo la constancia yo en eso he sido muy constante yo nunca he abandonado mi carrera de pintora Elsa Nuñez está considerada como una de las grandes pintoras dominicanas dotó de alma el paisaje convirtió a la mujer en diosa de la naturaleza se lanzó a la abstracción lírica sin abandonar del todo a sus criaturas yo empecé a escribir crítica de arte en el 1972 hace ya mucho tiempo sin embargo yo conozco la obra de Elsa desde hace más años porque la estudié desde sus inicios es decir cuando ella era todavía una estudiante una muy joven pintora en los años 60 cuando estaba asociada con Bidó con Candido Bidó y con Lepe y ¿por qué la estudié tan tan temprano en su carrera? porque yo escribí una monografía sobre Elsa Nuñez entonces cuando usted se inscribe una monografía tiene que estudiar la obra del artista desde sus inicios en el 2015 presentó una exposición artística titulada Elsa Nuñez una vida en el dibujo y otras facetas en esta realizó una recopilación de obras en técnicas dibujísticas así como sus admiradas pinturas con el objetivo de aportar al premio nacional de artes visuales 2015 realizado en el día internacional de la mujer un homenaje a la mujer dominicana temática esencial de su arte tan premiado en el país aquí en nuestro país se está pasando un fenómeno preocupante y es que algunos decoradores en vez de poner obras de arte lo que ponen son como te diría trabajos artesanales no todos pero la pintura ha dado un gran bajón la compra de arte ha bajado bastante y las nuevas generaciones están afectadas por eso porque se están comprando cosas que en el futuro no van a tener ningún valor porque la pintura es algo que queda para siempre no una cosa efímera que se te puede destruir con el tiempo y eso es lo que realmente preocupa hay artistas en República Dominicana que ya se valoran de una manera alta y bien acreditada que no han necesitado morirse para eso y yo pienso que ese es el caso de Elsa Elsa ha vivido de su pintura y ha mantenido una calidad y un crédito como artista reconocida de manera nacional e internacionalmente nuestra intención es ayudar a proyectar el arte a nivel nacional e internacional nuestra pintura no se conoce internacionalmente claro necesitamos la colaboración del Ministerio de Cultura y de otras instituciones que pueden ayudar a esto la UNESCO está haciendo una gran labor a través de su embajador José Antonio Rodríguez que está proyectando el arte nacional ya ha llevado algunos artistas a mí me toca en junio ir a París y a creo que a España todavía no estoy segura pero sí a París con doña Mariana de Tolentino que va a hablar sobre mi obra se van a presentar imágenes de mis trabajos y después viene otro pintor o sea que él está haciendo una labor que pocos embajadores han hecho en este país y es proyectar el arte nacional y es un buen comienzo yo creo que es fundamental que la pintura de un país se conozca a nivel internacional en la carrera de la maestra Elsa Núñez se destaca su estilo testimonial y humanista con magisterio incidente de gran impacto en las presentes y futuras generaciones Elsa es conocida y reconocida por su estilo romántico que la identifica como una de las artistas plásticas más sobresalientes de la República Dominicana bueno yo gané el premio nacional de artes visuales en el 2014 luego la universidad el año pasado me hizo un reconocimiento y me nombraron profesora honoraria de la facultad de arte y yo le doné una obra a la facultad también he recibido de la asociación de críticos de arte de varias instituciones pero lo más importante fueron ese del premio nacional que es la más alta distinción que da el estado también el gobierno dominicano me dio dos reconocimientos uno a la excelencia profesional y el otro es un premio a la mujer un premio medalla de honor en el día internacional de la mujer valorar el trabajo de Elsa Núñez no me mueve más que a sentir admiración por ella sin lugar a dudas la trayectoria tan respetada y admirada de esta gran artista de la plástica ha sido ganada a pulso y deja un gran legado para esta y las futuras generaciones sus obras permanecerán más allá de su paso por esta tierra bueno como una artista que nunca desmayó en sus intentos de seguir avanzando dentro de su estilo de que dejé una generación que fui profesora de buenos artistas que se han destacado y que sigan mi ejemplo de no de no dejar su arte por nada del mundo seguir trabajando hasta que Dios se lleve a uno y ya uno pueda seguir pintando allá arriba para que Dios y ya uno para que Dios y ya uno para que Dios se lleve a uno y ya uno para que Dios ¡Suscríbete!